Desde el primer momento en que yo te vi Ya imaginaba una vida junto a ti Sentí una conexión que decía esta es la buena Hoy es princesa, próximamente tu reina Al ver tu sonrisa no me pude resistir En esos ojos al instante me perdí Y los detalles comenzaron desde ahí A toda costa yo te quería para mí Llovieron flores, chocolates y mensajes Hasta serenata te llevé por conquistarte Por conquistarte Me dediqué de mi vida al reto más grande Hice de todo con tal de impresionarte Y al final no te quiero me entregaste Por conquistarte De mi tiempo y mi dinero Hubo un desgaste Del ganado me olvidé Por respetarte Lo perdí todo, simplemente te burlaste Nomás te aviso que ya me voy a mudar Por si te arrepientes y deseas ir a buscarme Mi nueva casa será un bar Por conquistarte Por conquistarte Por conquistarte Me dediqué de mi vida al reto más grande Hice de todo con tal de impresionarte Y al final no te quiero me entregaste Por conquistarte De mi tiempo y mi dinero Hubo un desgaste Del ganado me olvidé Del ganado me olvidé Por respetarte Lo perdí todo, simplemente te burlaste Nomás te aviso que ya me voy a mudar Por si te arrepientes y deseas ir a buscarme Mi nueva casa será un bar Día y noche ahí me podrás encontrar Día y noche ahí me podrás encontrar